Muy buenas noches, una cordial bienvenida a todos, pero a todos nuestros televidentes, a todas las familias que de lunes a viernes están pendientes para sentarse allí con nosotros y compartir este espacio. A los cibernautas un saludo muy especial, gracias por conectarse para estar aquí en Pasión por Santa Marta. Quiero decirles que seguiremos hablando de temas de ciudad, un tema que nos compete a todos los amarios, a todos los maddalenenses y para eso nos acompaña el doctor y abogado Jaime Linero Ladino, quien es concejal del Distrito de Santa Marta. Doctor Jaime, una vez más, bienvenido a Pasión por Santa Marta. Bienvenido Adela, a ti y a todos los oyentes de este importante programa y sí, efectivamente escuchando tu llamado y vamos a hablar de temas de ciudad. Bueno doctor Jaime, antes de iniciar me gustaría saber, conocer su opinión, ¿cómo ve la ciudad, cómo ve el departamento en términos generales? Bueno, yo considero que en la ciudad de Santa Marta hay una sensación, y lo digo con toda seguridad desde el gobierno, vemos una ciudad que no ha arrancado, no hay, no se delega, funcione a los secretarios de despacho y eso no permite que la ciudad hoy presente proyectos importantes que redunden beneficio del Distrito de Santa Marta y entre a resolver problemas coyunturales de su edad. Bueno, en el Consejo de Santa Marta el año pasado recuerdo que fue muy polémico por todas las cosas que sucedieron en las sesiones ahí al interior del Consejo. Prácticamente muchos amarios lo revelaban como una telenovela de odio y amor en todas las cosas que se decían los concejales, pero este año todo iba bien hasta hace unos días que el concejal Bolman Macías y el concejal Aníbal Charris empezaron también con una discusión y a ofenderse y a señalarse mutuamente. ¿Qué opina usted de esa situación que se generó al interior del Consejo y que hoy muchos amarios señalan y critican de una forma muy negativa? Efectivamente, es un comportamiento que no cae bien ante la opinión pública, pero bueno, son comportamientos individuales y responderán ante la sociedad, ¿no? Y la verdad porque es que los amarios y la comunidad de Santa Marta y la comunidad en general lo que quiere ver del Consejo es un consejo proactivo, un consejo que entre a resolver problemas con iniciativas, con proyectos de acuerdo, que cumpla con su deber ser que es el control político que emana la ley 136 y demás normas concordantes en materia de nuestra función y competencia. Y cuando se presentan estos actos individuales o enfrentamiento entre concejales, con toda seguridad va a ser rechazado por la sociedad samaria. Sí, sobre todo cuando se habla de droga, de verdad que es algo que como para no hablar en un lugar como el Consejo de Santa Marta. De acuerdo a todo lo que estás manifestando y así lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto de igual manera en los medios de comunicación hablada y escrita, pero la gente debe conocer y mirar que son comportamientos de cada persona, son comportamientos y que responderán ante la sociedad y no podemos generalizar el tema de la corporación por un enfrentamiento que se tenga entre uno o dos concejales porque se nos sale de las manos a otros concejales que no queremos ver esos temas que se estén tocando dentro del interior de la corporación Consejo de Santa Marta. Doctor Jaime, ¿qué opina de la situación que se está dando a nivel nacional con las víctimas del ácido, sobre todo en el caso de las mujeres? Bueno, es un acto de repudio por toda la comunidad de Santa Marta, por toda la comunidad a nivel nacional y además que se está dando principalmente, como tú dices, con las mujeres, con mujeres indefensas que no esperan de este acto violento por parte de ninguna persona y que atentan, ¿no? Con su integridad física, se le destroza el rostro y eso debe ser, no puede ser permitido y tiene que tener más control y penalizar este tema de agresiones, ante todo en contra de la mujer y de igual forma en contra de todo el mundo porque eso no debe seguir dándose en Colombia. Doctor Jaime, en el país, nuestro hermoso país Colombia, están sucediendo muchas cosas que son lamentables desafortunadamente. Vimos el caso de Cazanare, los animales muriendo de sed y el domingo pasado acabamos de ver un reportaje muy importante en La Guajira donde nuestros niños indígenas están muriendo de sed y de hambre, situación que es lamentable y triste para nosotros. Pero también estamos en campañas presidenciales. ¿Qué opina usted de que toda esta situación lamentable que está pasando en nuestro país, pero nuestro ente gubernamental está enfocado prácticamente en las campañas presidenciales? ¿Qué opina usted de esa situación? Bueno, yo pienso que se debe aprovechar este tipo de proselitismo político para pedirle al gobierno nacional, para pedirle a través del Ministerio del Medio Ambiente que se entre a propender políticas que entren a proteger los recursos naturales y entren a mirar el tema que se está presentando en estas ciudades, que no escapa Santa Marta, ya todo el mundo sabe del problema de sequía que tenemos y eso debe ser aprovechado por los dirigentes políticos, debe ser solicitarle a la dirigencia política a nivel nacional, tanto congresista que fueron elegidos hace poco como a los candidatos a la presidencia de la república para que se resuelvan estos problemas que se agudizan cada día más. Ahora que usted menciona el tema de las sequías en Santa Marta, eso estaba pronosticado desde el 22 de enero por el IDEAM. ¿Usted a quién cree que debemos nosotros culpar por esta situación, una situación que estaba pronosticada desde principios de enero a este año? Bueno, de acuerdo a la documentación que he solicitado a la empresa Metro Agua, como también a la gerencia de infraestructura de la alcaldía distrital, vemos que en el año 2012 se llevó a cabo un plan de mejoramiento entre la administración distrital y la empresa Metro Agua, empresa de servicios públicos domiciliarios, con el propósito de que se diera un plan de mejoramiento, valga decir, que era hacer una inversión por parte de Metro Agua relacionada con la adquisición de algunos vehículos y la alcaldía distrital de Santa Marta se comprometía a construir cinco nuevos pozos como fuentes para resolver problemas. No iba a resolver la problemática a nivel general, pero sí se podía aliviar, se podía mitigar la problemática que hoy se está viendo en el distrito de Santa Marta, porque no hay abastecimiento de agua potable en el distrito, no hay embalse que estos pozos, si se hubiesen construido como debió ser en el año 2012-2013, no se hubiese agudizado como hoy lo podemos ver. De igual manera vemos que en el plan de desarrollo distrital aprobado por el Consejo de Santa Marta se aprobó que la administración distrital iba a realizar unos estudios para un plan maestro de agua y alcantarillado en el distrito de Santa Marta, eso fue en el año 2012, pero se perdió mucho tiempo, hay que decir en honor a la verdad, se perdió mucho tiempo y apenas en este mes me entero por la prensa y por lo manifestado por la administración distrital, que va a realizar a través de la Universidad de los Andes unos estudios y unos diseños para ver dónde puede, para que haya unas nuevas fuentes de agua en el distrito de Santa Marta. Es decir, se transcurrieron dos años para que se entrara a contratar con la Universidad de los Andes estos diseños, que no es la solución tampoco porque apenas se están haciendo los diseños y los proyectos, esto va a durar 10 meses aproximadamente para que se diga cuál sería el proyecto para resolver el problema en el distrito de Santa Marta en materia de agua potable y decantación de agua potable. 10 meses, luego hay que buscar después de esos 10 meses la financiación de este proyecto importante que tiene que ser con la ayuda del gobierno nacional, con la ayuda de los congresistas, lo que significa que el problema del agua en Santa Marta, si sigue este verano, va a prolongarse porque la solución no es a corto plazo, la solución estamos hablando que es a largo plazo, después de 10 meses que hay resultados por parte de esta Universidad de los Andes, donde nos van a decir qué fuentes de agua potable se van a crear nuevamente luego del estudio y luego después viene el tema más complicado, podemos decir, que es la financiación de este proyecto que se propone por la administración distrital en asocio con la empresa Metro Agua, pero lo que dije anteriormente, se perdieron exactamente casi dos años. Yo los invito a que hagamos una pausa, pero por favor continúe con nosotros. Samario, cuida tu ciudad, reporta el daño hurto a las luminarias, llamando a los teléfonos 430-2933, 430-2709, Concesión Alumbrado Público de Santa Marta, Centro de Atención Trocal del Caribe frente a la zona industrial. Concesiones Palacio Valencia anuncian el lanzamiento de tres nuevos proyectos, Conjunto Residencial Monte Carmelo, Conjunto Residencial Altos de Mallorca Tercera Etapa y Conjunto Residencial Caramba. Mejores precios, mejores acabados, mejor forma de pago y facilidades. Aprovecha los precios de lanzamientos. La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Finanzas y Comercio Exterior. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos, todo por tu bienestar. Cristales, Templo Integral de Belleza y Bienestar, te invita a conocer su nuevo procedimiento no invasivo, criolipólisis, reduce la grasa sin cirugías, brindándole a los pacientes la mejor atención integral. Tratamientos faciales y corporales, tratamientos antiestrés, sala de belleza. Para conservar su belleza y juventud, cristales, Templo Integral de Belleza y Bienestar. Autolavado Master Wash, te ofrece todo en un mismo lugar para tu comodidad las 24 horas del día. Lavado, brillada, polichada, grafitado, overhaul. Nuestro servicio es personalizado. Visítanos y te convencerás. Autolavado Master Wash. Davon sabe que la educación es la única forma de salir adelante. ¿Ya matriculaste a tus hijos? Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Davon. Gracias por su compañía. Le recuerdo que nuestro invitado de esta noche es el doctor y abogado Jaime Linero Ladino, concejal del Distrito de Santa Marta. Doctor, todos estos días se ha hablado de denuncias dentro de las instalaciones del Consejo. Situaciones y denuncias muy delicadas. ¿Qué nos puede decir usted sobre toda esta situación? Bueno, sí, efectivamente, en el ejercicio y la responsabilidad que tenemos como concejales en el ejercicio del control político, citamos al director de la ESE, Alejandro Próspero Reverén, donde se denunciaron presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la misma entidad. Vemos, por ejemplo, cómo se vio la flagrantemente la norma 1429, la ley 1438, donde prohíbe el tema de la tercerización laboral, de la actividad misional de una entidad, de una empresa como esa, como la Alejandro Próspero Reverén, donde se demostró, por ejemplo, que se le cancela a unas empresas privadas, de empresas de trabajo asociados, sociedades simplificadas. La ESE le está cancelando por cada auxiliar de enfermería, por ejemplo, 1.675.000 pesos, y ellos al trabajador lo que le cancelan son 700.000 pesos, y 700.000 pesos y le están desconociendo recargos nocturnos, le están desconociendo transporte, le desconocen vacaciones, le desconocen todos los emolumentos legales mínimos que debe ganar un trabajador en Colombia, de acuerdo a lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, y demás normas en materia laboral, y eso no podemos seguir permitiéndolo en el Distrito de Santa Marta, y mucho menos cuando se está hablando de un gobierno que manifiesta la equidad, la justicia social. Si eso no se está dando, tenemos que denunciarlo nosotros como concejal. ¿Quién es la persona, doctor Jaime, que está cometiendo esas injusticias? ¿Quién es la persona? Bueno, el director de la S, es que el director de la S y la Junta Directiva no pueden seguir permitiendo, porque la Junta Directiva, el presidente de la Junta Directiva de la S es el doctor Carlos Caicedo Omara, en su calidad de alcalde o quien él delegue, pero no podemos seguir permitiendo que eso suceda en el Distrito de Santa Marta. Adela, por una sencilla razón, no se puede violar el ordenamiento jurídico en materia laboral y prestacional que vaya en beneficio de los trabajadores, eso se está dando en el Distrito de Santa Marta. A manera de ejemplo, podemos decir que se apropia de los recursos de los trabajadores, producto de su fuerza laboral, en el año, por ejemplo, en el tema de facturadores de más de mil millones de pesos. Y así pasa con los auxiliares de enfermería, y así pasa con el tema de los que prestan el servicio, de servicios generales o de aseo en las clínicas, la castellana, puesto y centro de salud del Distrito de Santa Marta. Por esas empresas se están llevando toda la plata y lo terrible y lo tremendo de esto, que estas entidades privadas, más adelante siempre se declaran en quiebra, no sabemos quiénes son, son empresas de Santo Tomás Atlántico, son empresas que no son de la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo queda un trabajador que mañana se liquide estas entidades? ¿A quién se le reclama? Yo pienso que podemos reclamarle, pero a través de un proceso jurídico, laboral, podemos reclamarle a la ESE de igual manera, porque es solidaria, responsablemente, porque contrató con estas empresas que no le están pagando las prestaciones sociales a los trabajadores, y eso lo hemos venido denunciando. Doctor Jaime, ¿usted tiene prueba de todo lo que está diciendo? Por supuesto que sí, tengo testimonio del trabajador auxiliar de enfermería, de facturadores, tengo testimonio también de una persona que hace parte de la mesa, de la junta directiva de la ESE en representación de los trabajadores. El sindicato ha venido denunciando en los entes de control, en la personería, en la contraloría y en todos los entes de control de esta situación, pero vemos que no ha habido celeridad por parte de la personería distrital de Santa Marta, no vemos la celeridad por parte de la contraloría distrital y no vemos por parte de la procuraduría, por eso el Consejo de Santa Marta ha solicitado de manera por demás respetuosa a estos entes de control que aceleren las investigaciones pertinentes para que al trabajador no se le siga violando sus derechos laborales. Así lo hicimos saber también al Ministerio de la Protección Social a través de la Dirección Territorial porque eso no puede seguir permitiéndose en la ciudad de Santa Marta en pleno siglo XXI que todavía se le desconozcan derechos laborales a los trabajadores. De igual manera se ha comprobado, Adela y a todos los televidentes, se ha comprobado de que existen algunas contrataciones sobre costo, sobre costo que tenemos las evidencias, tenemos las facturas por medio del cual se contrata y hacemos una cotización en otras partes y nos encontramos con la sorpresa que el precio que están dando en la empresa social del Estado es tres veces mayor a lo que realmente está en el mercado. Eso no podemos seguir permitiéndolo porque se trata de recursos de la salud, recursos que pagamos todos los amarios y recursos que no se pueden seguir dilapidando por parte de funcionarios de la ESE Alejandro Próspero Reveret. Doctor Jaime, ¿y a este gerente de la ESE lo han llamado allá al interior a rendir cuentas del Consejo Distrital? Bueno, algo que ponderé del gerente de la ESE y lo dije en el debate, cuando estuvo, claro que sí, él estuvo allá en la corporación con una proposición que presenté en asocio con los concejales Carlos Mario Mejía y Pedro Manuel Gómez Áñez, concejal y médico de la ciudad de Santa Marta y aprobada por unanimidad por la corporación. Presentamos esa proposición y el señor gerente de la ESE se reconoció, luego de mostrarle un video, reconoció que en los puestos y centros de salud del distrito de Santa Marta hay muchas falencias, hay muchas problemáticas, pero se comprometió en resolverla. Pero no, no podemos esperar, ¿por qué no se hizo desde el inicio? Si ya esta administración tiene dos años y tres meses, ¿y por qué no se ha venido resolviendo esta problemática como la recibieron, por ejemplo? ¿Hasta dónde va a llevar estas denuncias el Consejo Distrital? Bueno, hemos dicho que estamos ya formulando la denuncia ante la Procuraduría, ante la Contraloría y vamos también a solicitarle a la Superintendencia Nacional de Salud para que comisione una auditoría especial en la empresa social del Estado y verifique todas estas anomalías que vienen, o presuntas irregularidades, que viene denunciando no solamente el Consejo de Santa Marta, trabajadores de la entidad, el sindicato, miembros de la Junta Directiva, y uno dice qué pasa en la ciudad de Santa Marta. Aquí pasa de todo y nada pasa. Y hay que tener, tiene que haber responsables, porque si hacemos un análisis, lo que ha sucedido en la empresa social del Estado, se han designado más de seis gerentes y se han suspendido por parte de los entes de control a tres, dos gerentes de la entidad por presuntos malos manejos en esa empresa social del Estado Alejandro Própero Reverén. Entonces, lo que significa que esa entidad no se está manejando bien, que esa entidad se está dando un despilfarro desmersurado por parte de los gerentes de turno, porque lo que van a durar son tres o cuatro meses, y en esos cuatro meses quieren aprovechar y ganarse unos recursos que no deben ganárselos. Y eso, hay pruebas contundentes y lo vamos a demostrar ante los entes de control. Por eso, una vez radiquemos las denuncias en la Procuraduría, lo vamos a hacer con cotizaciones para demostrar que efectivamente se da un sobrecosto. Vamos a demostrar también que existe en la S un fraccionamiento de contratos. Vamos a demostrar en la S que en los puestos y centros de salud, muy a pesar de que hay proveedores que le dan contratos millonarios para proveer, valga decir, los centros y puestos de salud del distrito de Santa Marta, el sentir y la manifestación de la gente común, de la gente de la ciudad que utilizan estos puestos y centros de salud, que son gente de bajos recursos, el sentir es que no existen insumos en los puestos y centros de salud del distrito de Santa Marta. No hay un mejoramiento en la red hospitalaria, no hay un mejoramiento en los puestos y centros de salud, pero sí vemos unos estudios, Adela, y es lo que nos causa indignación, unos estudios que contratan por la suma de 754 millones de pesos para construir la clínica materno-infantil en el distrito de Santa Marta y para hacerle unos diseños, prototipos con relación a lo que emana el Ministerio de Protección Social a los puestos y centros de salud del distrito de Santa Marta. Yo considero que estos diseños están altísimos y que se habla ya por parte del sindicato manifestado que hubo una comisión del Ministerio de Protección Social o Ministerio de Salud donde manifestó que la clínica materno-infantil en el distrito de Santa Marta no se podía llevar a cabo, no se puede llevar a cabo y expusieron sus razones. Entonces, estamos solicitando ese documento del Ministerio porque si es así, uno se pregunta por qué se contrató ese estudio a sabiendas que el Ministerio de la Protección Social dio concepto desfavorable a la construcción de la clínica. No, y que ese dinero se hubiera podido utilizar para muchas otras cosas. Y lo otro que también vimos en la respuesta que da el director de la ESE, por ejemplo. El director de la ESE nos dice a nosotros que existe un problema del Centro de Salud de Gaira porque no se sabe dónde se va a construir. No se sabe dónde se va a construir, pero sí hace parte de los estudios y diseños el Centro de Salud de Gaira. Si no tenemos el terreno, ¿dónde vamos a hacer estudios? ¿dónde vamos a hacer diseños? Entonces, esas contradicciones son las que dejan entre líneas y entrever ante la opinión pública que algo anda mal en esa entidad. Afortunadamente está ahí el Consejo muy pendiente y va a hacer las respectivas denuncias para que esta situación por primera vez cambie. Hacemos una pausa y ya regresamos. CPP Limitada y Construcciones Palacio Valencia presentan Conjunto Residencial Altos de Mallorca, tercera etapa. Modernos y amplios apartamentos de tres o dos habitaciones, área de labores, un parqueadero por apartamento, locales comerciales, área social con kiosco, juegos infantiles, canchas múltiples y amplias zonas verdes. ¡Te gustó! ¡Toma lo tuyo, baby! Desde hace 50 años, cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos y celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y buffet para matrimonios. Ahora con su nuevo punto de servicio, seguirás disfrutando de sus platos tradicionales más su nueva especialidad, venga y disfrute, la pizza de camarones. ¡Te esperamos! Sir, you live at 5 p.m. Hey, ¿quién es tu maestro? ¿Aló? Hi, honey, I'm here. Mr. Pérez, ¿tú irá con el foster or take? No te duermas con el inglés. Mañana no podrás comunicarte. Solo el 4% de los colombianos habla inglés. ¿Y tú, a qué porcentaje perteneces? No somos un curso de inglés, ni un instituto. Somos Private Teacher. Contáctanos ya. Recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción. Llama ya. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Antarcticars. El lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Dabon sabe que solo un amento bien alimentado puede asimilar el conocimiento. ¿Estás dándole a tus hijos la comida que necesitan? Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabon. Gracias por su compañía, doctor. Ya para finalizar, ¿qué proyectos nuevos tiene allí en el Consejo Distrital de Santa Marta? Bueno, en asocio con el doctor Carlos Mario Mejía, vamos a presentar una iniciativa para modificar las tarifas del tema de grúas y parqueaderos en el distrito de Santa Marta. De igual manera, voy a presentar un proyecto de acuerdo para declarar a la Universidad del Mandalena como sujeto no pasivo del impuesto perdida al unificado. Porque esta es una universidad que ha venido otorgando los programas y beneficios a la población samaria. Del 100% de todos estos programas se benefician el 74% de samarios. Personas que estudian en la Universidad del Mandalena y que todos residen en el distrito de Santa Marta. Eso lo vamos a hacer como concejal. Y también le hemos solicitado de manera muy respetuosa a la administración distrital para que envíen el proyecto de acuerdo otorgándole estímulos tributarios a los contribuyentes del impuesto perdida al unificado donde se le tenga que bajar el 100% de los intereses del tema de impuesto perdida al unificado en el distrito. Desde el 14 de enero vengo insistiéndole al alcalde de Santa Marta para que se dé, para que erradique ese proyecto de acuerdo pero no ha sido posible por parte de la administración distrital. Y ese...